La Universidad Politécnica de Valencia ha presentado el primer tomo de Memoria Viva, la obra con la que la institución rinde homenaje al ex-rector Justo Nieto y a los equipos de trabajo que le acompañaron durante sus seis legislaturas de mandato. 18 años que transformaron la UPV en una universidad emprendedora, innovadora y referente. Hay que mantener la memoria. La memoria del pasado son 18 años que fueron fundamentales para la universidad. Pasamos de alcanzar una mayoría de edad, justitos, tal, a ser una universidad madura que al salir de ese periodo ya estaba cuando empezaron a aparecer los principales rankings internacionales en ellos ya reflejada y siempre se hemos seguido así. Hay que reconocer además un periodo en el que fuimos una universidad especialmente innovadora y emprendedora y fuimos los primeros en muchas cosas, buscando un espacio en el que no era fácil entrar, buscando nuevas oportunidades y haciendo muchas cosas que no se entendían bien a veces ni siquiera por parte de la comunidad universitaria porque, bueno, hay que tener claro que no es fácil. El cambio nunca es fácil, ni en la universidad ni fuera de la universidad. Y por lo que se caracterizaron esos 18 años es por eso. Se cambió y se innovó sin miedo. Con los únicos límites de la legalidad y el buen sentido, el lema de Nieto fue siempre, no podemos decir no a las ideas. Premisa que permitió abrir numerosos caminos que llevaron a la UPV entre 1986 y 2004 a situarse en la vanguardia de la universidad española. Y la suerte es que todo lo que hemos apoyado, en general, todo ha salido bien. Por lo tanto, no había razón para seguir diciendo que no. Y sobre todo porque hay esa parte viciada de querer hacer a los demás a tu imagen y semejanza. Que muchos rectores tienen esa idea de hacer los demás a su imagen y semejanza. No, señor. Si cada persona es un mundo y puede hacer cualquier cosa en este mundo, pues que haga y la haga bien. Y nosotros nos encargamos de ayudarle a que la haga bien. Y así la sociedad es la que sale ganando. Una extensa entrevista realizada a Nieto por Francisco Pérez Puche, un análisis de su gestión, en la que se profundizará en el segundo tomo, su biografía y una destacada colección fotográfica, brindan al lector una singular crónica de casi dos décadas claves en la historia de una institución valenciana que, desde entonces, está internacionalmente reconocida como la mejor politécnica de España.